javier martínez hacha nuevo canciller de panamá javier martínez hacha un abogado y economista de 60 años de edad será el ministro de relaciones exteriores del gobierno de josé raúl mulino quien asume la presidencia verdad este primero de julio vamos a ver un poquito del perfil de este señor aquí está no gracias por supuesto aquí está en primer el primer plano él será el nuevo canciller el canciller de panamá a ver cómo le va en ese puesto un poquito hablemos de él un abogado y economista de 60 años de edad será el ministro de relaciones exteriores del gobierno de josé raúl mulino martínez hacha tiene una licenciatura en ingeniería industrial ciencias económicas en la universidad de texas a y gm es abogado no sé si hay él no 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 creo que haya auxilios allí es abogado especialista en derecho financiero y bancario derecho internacional y corporativo y gerente general y asesor de la junta directiva de la firma geneva asset management s a geneva asset management fue fundada por hacha joaquín de la guardia y west valdés valdés eventualmente se marchó y fundó su propia casa de valores la ya existente financial pacific mira por dónde va la vuelta en su cuenta de equis se presenta como panameño socialdemócrata y miembro del partido revolucionario democrático prd en la época en que el ex alcalde capitalino juan carlos navarro lideraba el comité ejecutivo nacional del sen martínez hacha fue el primer subsecretario de ese partido es un señor prd aquí durante el gobierno de martín torrijos en 20 en 2004 al 2009 fue secretario del consejo nacional de seguridad martínez hacha y torrijos son compadres martínez hacha y martín torrijos son compadres ya que es el padrino de daniela la primogénita y hermosa hija de martín torrijos es hermano de valentín martínez uno de los condenados por blanqueo de capitales en el caso new business su familia es propietaria del restaurante casa del marisco por lo que es usual verlo en el lugar y compartir mesa con figuras del acontecer políticos esto es todo publicado según la prensa desafíos de la cancillería entre los retos de la cartera de relaciones exteriores está el fortalecer la estrategia del país para atender los flujos migratorios a través del darien consolidar la carrera diplomática la gestión de su posición estratégica como centro logístico y financiero la diversificación de sus relaciones comerciales y diplomáticas buscando un equilibrio entre los intereses de potencias globales como eeuu y china así como la defensa de sus intereses los intereses panameños por supuesto en foros internacionales esto es este delicado sensitivo y retador desafío uno de los tantos desafíos que va a tener la cancillería dirigida por este señor este señor que como pueden ver tiene un recorrido dentro de un partido que el pueblo panameño le dijo no vas bueno este señor si va a ver qué opinas tú de este señor y vamos a ver cómo cómo lo hace un voto de confianza es lo que ha seleccionado el presidente electo muchos van a empezar a decir ahí está el pacto otros van a decir hay que darle la oportunidad vamos a ver qué pasa y aquí estaremos muy pendientes porque ese puesto es muy importante you know